Gracias compañeros en Estudios, un gusto saludarles. Así es, me acompaña el licenciado Carlos Turcio. Él es el director del Museo Casa Morazán, que está ubicado en el centro de la capital. Y terrible lo que tenemos que informar, pero por falta de presupuesto se está diciendo que se va a cerrar este museo. Licenciado, un gusto saludarle. La situación se les ha complicado. No tienen para sostener dicha institución. ¿Qué decir al respecto? Sí, en efecto, hace un tiempito nos notificaron los funcionarios de la Secretaría de Finanzas que para este año no hay fondos asignados para la Casa Morazán. Eso para nosotros es una noticia terrible porque creemos que hemos cumplido con las expectativas del pueblo hondureño de rendirle a través de este espacio homenaje a la vida, obra y pensamiento de la figura más importante de la historia centroamericana. El general Morazán es el orgullo de todos los centroamericanos, inmensamente amado, fuera más de su patria que en su propia patria. Y eso para nosotros es preocupante, precisamente a un año de cumplirse el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, eso nos exhibiría como un pueblo, ¿verdad?, inculto ante la comunidad nacional e internacional. Licenciado, ¿cuánto es el presupuesto que ustedes necesitan anual para sostener este museo? Es un presupuesto mínimo de 4 millones de lempiras, imagínense, con ese presupuesto le pagamos a 10 empleados que tenemos y cubrimos las necesidades básicas de agua, luz y teléfono y reparaciones que hacemos todos los años a exigencias del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entonces, es poca cosa y recuerde que es dinero que sale de los bolsillos que pagamos los hondureños. No le estamos pidiendo más que eso a los que dirigen la política de nuestro país y esperamos que hayan rectificaciones honrosas a tiempo. Al año son miles de personas que vienen y visitan este lugar. ¿Qué tan frecuente es la visita de los hondureños a este lugar? En efecto, licenciado, vienen aproximadamente entre 300 a 350 personas por día, unas 12 mil personas por mes y ellos vienen a empaparse de la historia nacional, de conocer no solo la historia de Morazán, aquí hablamos de todos los héroes y próceres nacionales y de aquellos hombres y mujeres que a través de sus acciones y valiosas ejecutorias le han dado lustre y brillo a la patria. Compartimos miles de documentos históricos que tenemos, tenemos una biblioteca virtual, tenemos piezas y objetos museísticos que perteneceron al héroe y sobre todo pinturas, obras de arte de nuestros artistas hondureños y extranjeros en donde se inspiran sobre la figura continental de nuestro héroe. ¿Desde qué año está funcionando este museo? Imagínense, tiene apenas 10 años y una observación, hay en Centroamérica cuatro casas de Morazán, una en El Salvador, otra en Guatemala, otra en Costa Rica y otra en la ciudad de David, Panamá, que tienen más de 100 años y estas casas son mantenidas por los gobiernos de esos países y se sienten orgullosos de la figura de Morazán. De así debemos sentirnos también orgullosos los hondureños, no creamos en eso, esa es la figura más grande de la historia centroamericana y esperamos todavía rectificaciones honrosas. Para concluir, de no dárseles o aprobarse este presupuesto de los cuatro millones de lempiras que necesitan, es confirmado que ya los hondureños no vamos a contar con la casa de Morazán para visitar. Bueno, pues eso es terrible, pero es la pura verdad y nosotros estamos invocando la voluntad de los hondureños. Si el gobierno no nos apoya, pues tenemos que buscar otras opciones, pero no es un favor que nos están haciendo porque recuerden que hay un decreto de creación en donde le pide, donde obliga al gobierno a suministrarnos fondos. El decreto lo plantea y me parece que no se puede dejar de lado ese decreto de creación. Muchísimas gracias. Licenciado Carlos Turcio, eres el director del Museo Casa de Morazán, que está, reitero, en el centro de la capital. Y qué terrible que por cuatro millones de lempiras, algo que en comparación a otras inversiones que hace el gobierno, es una nada, vayan a cerrar uno de los pocos museos de historia que tenemos en nuestro país. Luis Fiallos es quien me acompaña en cámaras. Regresamos a Estudios Principales.